Estoy muy orgulloso de mi puteada favorita. Ah, ¿la tenés? Sí, sí, sí. ¿La usás? La uso. ¿En qué circunstancia? Antes de decirla, antes de decirla, ¿cuándo la usás? ¿En qué circunstancia? No me enorgullece, pero la calle, la calle me saca... ¿En la calle? ¿La calle manejando? ¿Pero querés que te escuche el otro? No, es para vos. Es para vos. Es en tu auto. Puedo gritarlo si ya sé que... Si tenés bien la salida. Cuando tenés bien la salida, está para mandarla. No, no. Ya cambió el semáforo. Espero que te salga bien. Porque cuando la tirás con la salida, el otro adivina que vos sos un cobarde. Entonces, obvio que te va a buscar porque ahí se te tiene un miedo. ¿Viste cuando? No, pero ya con decirla para mí, adentro... Sí. Ya está. ¿Qué decís? Sorete de mierda. Es redundante. Es la redundancia, me encanta.